Un parejo, un saludo que obviamente necesita sumar, hicieron un partido así cerrado, quizás les costó a ustedes encontrar el volumen del juego. Sí, sin duda fue un partido trabado, pero en la mitad de cancha, no hubo muchas situaciones de gol para ninguno de los equipos. La verdad que, bueno, había que ser inteligente, tratar de cerrar el cerro. Es nuestro arco y bueno, creo que lo hicimos bien. Más allá de estas tres fechas sin poder ganar, haber salido cuartos, 34 puntos, pelear los campeonatos, fue un cambio de cuerpo técnico, ¿qué es el positivo, el balance? Sí, sin duda es muy positivo. Obviamente que en la fecha 10 estábamos realmente mal, el equipo le costaba, no ha sido una realidad, no costaba ganar dos partidos seguidos. Después, bueno, faltando tres fechas, pudimos igualar a Belén una cantidad de puntos. Y bueno, sabíamos que iba a ser complicado, realmente difícil, pero bueno, más allá de eso, el equipo está muy contento con los pisos. ¿Te quedas en Lanú? Sí, ahora seguramente se hablará con el cuerpo técnico, con los dirigentes, la verdad que la idea mía es seguir, porque estoy muy cómodo, pero bueno, uno nunca sabe el gusto de fútbol y saber de que por ahí existen posibilidades, así que uno tratará de ver qué es lo mejor para el club. ¿Y se hablaron con vos? ¿Se contactó alguien con tu representante o con vos? No, no tengo representante, estoy solo, así que estoy evaluando a ver qué es lo que voy a hacer. En una de las encuestas que hicimos saliste el mejor arquero de Argentina, vos qué pensás? Creo que hay un buen arquero, creo que el nivel de arquero está muy parejo, y bueno, contento de que Lanú me dé la posibilidad de jugar, y es para que el año que viene juegue a tener la gran oportunidad. Si te quedas tenemos la revancha por ir a la vuelta. ¿Soy yo? Sí, saludo. Dale, gracias, Marchi. ¡Oh!